Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo y esta vez recién llegado de correos, aquí está, The Last of Us, Ellie Edition, me costó un montón encontrarla ya que se había agotado en casi todas las páginas web, como Game por ejemplo, y bueno, lo que te da esta edición es un libro de arte, un cómic, un póster, una pegatina para vuestro mando, que en mi caso tendré que pegarlo en uno de mis segundos mandos ya que el primero lo tengo aquí, que es con un camuflaje de esos y no quisiera estopearlo, y bueno, aparte de esto que es lo que viene en formato físico, el libro de arte, el cómic, el póster y la pegatina, viene también un traje de Sackboy para LittleBigPlanet en el que veis al personaje de Ellie, ahí está, no se ve muy bien, más luego dos packs para un jugador de Playstation 3, uno de ellos son los avatares para Playstation Network y otro ya es dinero del juego, objetos de bonificación, personalización, cosas así, así que bueno, vamos a proceder a abrirlo. A ver, aquí está, como podéis ver, lo primero que viene, si hay un torpe, a ver si puedo sacarlo, veis que viene como el póster o lo que sea, viene ahí justo, aquí está, viene en una funda, una funda interesante, que no sé por dónde empezar a abrirla, aquí está, aquí está, veis que es una funda de tela, es una funda de tela aquí con la cara de Ellie de Last of Us, y bueno, vamos a abrirlo, a ver qué hay por aquí, anda, vale, empecemos por esto, parece simplemente el póster, vamos a ver, si es el póster, eso parece, y veis Ellie, lo siguiente que tenemos por aquí es, anda, una pegatina aquí de la desarrolladora, que es muy maja, y bueno, como vemos tenemos el minicómic con el principio de la historia, si no recuerdo mal, luego tenemos aquí lo que es, no sé qué es, parece el juego, yo diría que es el juego, sí, es el juego, como veis tiene la parte de atrás también de edición especial, no viene en míticas instrucciones, y luego aquí ya tenemos el libro de arte, a ver qué tiene por aquí, que es un juego con unos gráficos alucinantes y toda la ambientación y todo, podéis ver aquí todo apocalíptico, y bueno, y por último, la pegatina para el mando de Playstation 3, no sé si parece pequeña, ¿no? No, está bien, tendré que ponerla más tarde para ver cómo va, está dividida en varias partes, porque si no ya sería bastante chungo, para meterlo por los joystick y todo, así que bueno, eso ha sido todo, como veis el cómic, el libro de arte, el juego, la pegatina y el póster, así que espero que os haya gustado, me ha llegado pronto, no sé si podré subirlo o no, si me lo borran o no, pero bueno, cuanto antes subiré un vídeo del modo campaña, a ver qué tal está, que promete mucho, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.